Realmente la crítica que hace falta no es inteligente ni tiene fundamentos, no argumentan que porque desayuno con Carlos así y que aparecen… ¿Por qué no pones el video? Una vajilla ahí. ¿Cómo andan viendo eso? Les prometo que nunca me había yo dado cuenta de que… o sea, no había reparado en eso. Es un comedor que quedó ahí desde hace muchísimo tiempo, se usa, y pues dijimos vamos a desayunar aquí. ¿Por qué no la pones? Y se fijan, ojalá y fuese de la época de Maximiliano, pero no. Porque saquearon muchas cosas que habían quedado. Hay de Maximiliano algunas esculturas, pero todo está controlado por Hacienda. Las vajillas. Ya voy a invitar a López Óriga. ¿Cómo no voy a invitar a Carlos? Como lo digo ahí, es un empresario importante.